Como todos los años, nuestro colegio está adherido a lo que es la Maratón de Lectura. Desde la biblioteca organizamos un encuentro que es entre el alumno y la familia. Es un espacio donde se le da la oportunidad a que tengan ese encuentro maravilloso que es con el libro. Y lo importante es que, más allá de lo que puedan llegar a leer en una hora, pero lo importante es eso, de que los hijos sientan que están acompañados con sus padres o algún familiar o compañero o amigo, vecinos inclusive que han venido para compartir esos minutos que son muy agradables, que es el placer de la lectura. Año tras año, este tipo de actividades se enmarcan en un lema. ¿Cuál fue en esta oportunidad? Bien, la Maratón, este año lo voy a leer, es Rutas, caminos y senderos de papel y tinta, un viaje a la Argentina de los libros. A partir de lo que es este lema, ¿qué se puede generar teniendo en cuenta lo que es la lectura? Mirá, es muy importante lo que año tras año va sucediendo. Vamos notando que esto de la Maratón, la gran participación que tiene la familia y cómo lentamente los padres cada vez más se van acercando a los libros. Y es algo totalmente contagioso porque los niños, al ver a sus padres que están leyendo, ellos hacen exactamente lo mismo, buscar un libro para leer y compartir. En lo que fue la temática de la actividad específica en el día de hoy, realizaron además una dramatización. ¿En qué consistió? Bueno, hicimos una pequeña introducción y alumnos del colegio representaron un simple recreo en la biblioteca, donde pudieron charlar y compartir lo importante que era para cada uno la lectura. Estas actividades se generan en un proyecto que es de biblioteca especialmente. Exacto, es de biblioteca. Siempre, por supuesto, lo hacemos en un imólogo, que es la Maratón de Lectura a nivel nacional, por supuesto. ¿Cómo recepcionan los papás este tipo de propuestas? Por suerte, la convocatoria es muy, pero muy buena, muy buena. Y es hermoso, que seguramente van a poder ver las fotos y las imágenes, de lo que se ve el grupo familiar trabajando con la lectura. Es hermoso, no hay palabra. En cuanto a preferencias y en el contacto que ustedes tienen como bibliotecarias en lo cotidiano, en la escuela, ¿qué es lo que los chicos prefieren leer? Terror, suspenso, es lo que más les gusta y desde muy chiquititos. Antes se decía que a partir de los 9 años, no, ahora los niños de 5, de 6 años tienen una tendencia muchísimo a los cuentos de terror, les encanta. ¿Qué podemos decir que genera la lectura, el espacio de la lectura? Genera muchísimo, muchísimo, no solamente que el niño va aprendiendo cada vez más, va corrigiendo toda la parte de autografía, de saberse expresar, sino que también se ha comprobado que a través de los cuentos los niños se sienten identificados con algún personaje y entonces cuando a veces piden nuevamente, yo quiero leer ese libro y otra vez volvérmelo a leer mamá, es muy importante porque el niño está haciendo todo un proceso interior, tal vez resolviendo alguna situación conflictiva o no, pero al identificarse con ese personaje resuelve situaciones internas. Y esto es a nivel, ya más en la parte de psicología. Entonces por eso decimos, yo siempre digo que el libro es magia, porque hace muchísimas cosas en cada niño que a veces nosotros no nos damos cuenta.